Sí, hoy es una jornada de encuentro del programa Deporte Educativo, específicamente de navegación a vela, en donde están participando distintas escuelas de la zona. Está la Escuela Especial Reyes Contreras, anexo La Calera, y la Escuela María Montessori, anexo Malagueño, que comparten la actividad con las escuelas de la supervisora Silvia. Yo soy Silvia Milicay, directora de Educación Física del Departamento Ponilla, y estoy participando con modalidad especial, con el IPEN 359 de acá de Carlos Paz, el IPEN 316 y la Escuela Carlos Paz, quinto grado. Bueno, los chicos la están pasando muy bien, ¿no? Perfecto, es un día perfecto. Nosotros esta actividad la teníamos el viernes pasado, pero por razones climáticas la pasamos por este viernes, y es una jornada especial. Estamos dentro del marco de Deporte Educativo, le damos capacitaciones a docentes en navegación, y este es el cierre de estas escuelas que hemos nombrado. Hace muchos años que se realiza, ¿no? Sí, hace más de cinco años que estamos haciendo, hoy estamos haciendo actividades náuticas como Pampero, Optimis y Remo. Sumamente importante porque estamos trabajando en conjunto, enmancomunadamente entre la Agencia Córdoba de Deportes y el Ministerio de Educación para darle accesibilidad a este tipo de actividades, a este tipo de deportes, en mi caso, referente de la actividad náutica, a los chicos que, bueno, hoy realmente están viviendo una jornada especial, disfrutando de todo lo que es la navegación a vela, y con el aditamento, ¿no?, de poder incorporar la actividad del remo, que es sumamente beneficiosa para la práctica de las actividades en el agua. Así que, muy contentos y con un día especial, ¿no? Y ya finalizando el año, con muchas experiencias, anécdotas de los chicos, y, bueno, creo que lo más importante es que se puedan llevar esto especial que tienen, que es interactuar con el medio, con el agua, y poder empezar a generar ese vínculo que lo tenemos tan a la mano los cordobeses y que por ahí no lo aprovechamos y no lo disfrutamos. Excelente actividad en un cierre soñado, en un trabajo articulado y en el agradecimiento particular a la Municipalidad de Carlos Paz, a quienes están llevando adelante la coordinación y quienes han abierto la puerta de este club de remo, y entendiendo que esta lógica deportiva antes impensada para nuestros chicos, la verdad que hoy es una realidad y se debe al esfuerzo y al trabajo de todos.